Que andamos chambeando y estoy pegado a la línea Traigo buen equipo y la protección de la niña Cuento con respaldo y eso está bien comprobado Gente del fantasma para que les quede claro Siempre fue lo mismo, yo también le he fallado Por años cuando quiero y no me agüita mencionarlo Gracias a mi santa por todo lo que me ha dado Pero este no se acaba, apenas hoy comenzamos Este soy humildad por herencia de mis padres Y cabe mencionar que no me creo más que nadie Gracias al de arriba que las cosas se me han dado Seguirán mejores porque seguiré chambeando Paso a pasito voy a llegar a mi meta batallando Voy empujando la carreta despacito Pero todo se va dando Gracias a mi santa que solo no me ha dejado Las envidias, esas cosas nunca faltan Malas libras y esa gente que es muy falsa No me tumban, eso ya está demostrado Aquí seguimos firmes y de aquí no nos meneamos Me voy a presentar pero sin dar detalles Mi nombre está de más, pues muchos ya lo saben Mi apellido Beltrán con orgullo se los digo Pero en el negocio todos me dicen el bingo Mi gente no se raja metiendo jalea a los gringos Y no somos uno, la neta somos un chingo En Saza me muevo y sé hacer bien mi trabajo Por altar me miran cuando toca mi descanso Le paso a retirar porque hay que seguir bateando Mis hijos tan queridos también quiero mencionarlos Aquí andamos en uno y bien puesta la camiseta Que llenen a hieleras que esta noche se festeja Me despido, pero al cien vamos a estar Me navego de la piedra para altar con mi equipo Que está listo pa' accionar En mi uno de botecito nos tomamos pa'l relaj Pa' mi familia un saludo a su especial Y pa'l amigo mi mano yo sé brindar Ahí estamos si me quieren saludar No se les olvide soy el bimbo O también Robert Beltrán No se les olvide soy el bimbo